Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos una sección Historia en Miniatura. En esta sección hoy vamos a desarrollar la época napoleónica, concretamente la Guerra de Independencia Española, o mal llamada así, ¿no? Guerra Peninsular. En ello vamos a hacer partícipe de uno de los regimientos más interesantes dentro de esta fantástica época, como es el Regimiento de los Voluntarios de Madrid. Bien, os vamos a poner en contexto, y en este caso hablamos de la invasión francesa a España en otoño de 1808. En 1808, aprovechando Francia del tratado que tenía con España que le permitía cruzar la península para poder invadir a Portugal, Napoleón Bonaparte ocupa prácticamente todo el territorio peninsular español con más de 100.000 hombres. El supuesto ejército aliado francés se convierte en una fuerte amenaza de ocupación, dado que toman todas las plazas militares, civiles, etc. Con lo cual, pues España arde en cólera y por si fuera poco, utilizando pues tretas políticas, consigue poner en el trono de España al hermano de Napoleón Bonaparte, que es ni más ni menos que José Bonaparte, nuestro querido Pepe Botella, que reinará durante la Guerra de Independencia como José I. Pero, tras el 2 de mayo y la victoria española en Bailén, en julio de 1808, Napoleón se da cuenta de que no será tan fácil doblegar a los españoles como él pensaba. ¿Qué es lo que decide? Pues entran por los Pirineos un ejército, en este caso en auxilio, llamado la Gran Armée. La Gran Armée lo componía en ese momento un cuarto de millón de hombres que van a entrar a sembrar el caos por toda la nación. Los más optimistas, en este caso de las autoridades españolas, pensando que iba a ser una guerra rápida y exitosa, se van a dar cuenta en poco tiempo de que esto se va a convertir en un largo conflicto que desangrará a la nación. A raíz de la victoria de Bailén, el 19 de julio de 1808, las tropas francesas van a salir de la capital de España. A su salida, y por orden de la recién creada Junta Patriótica de Madrid, se forma el primer regimiento de infantería de línea de voluntarios de Madrid. Con los efectivos, en este caso del regimiento de voluntarios de Estado, más a su vez una mayoría de madrileños voluntarios que se alistan, se les considerará totalmente organizado este regimiento de septiembre, quedando a cuartelado y listo para marchar. Bueno, pues sí es importante recalcar que los voluntarios de Madrid, el día 25 de octubre, que es cuando son bendecidas sus banderas en la Basílica de Atocha, reciben la orden de integrarse en el ejército del centro. Cumple en esa orden y participan el 23 de noviembre en la Batalla de Tudela, con ya muy mala suerte en la que queda aniquilado su primer batallón, retrocediendo todas las tropas restantes hasta llegar a Cuenca, donde 100 de sus hombres son cedidos al regimiento de tiradores de Cádiz, un dato importante a tener en cuenta, ya os diré por qué, y otros aproximadamente entre 25 y 35 soldados se quedan desperdiciados, pues eso, llegando a Zaragoza, donde se integrarán en el regimiento de la reunión de Zaragoza, con lo que participarán luego en el segundo sitio de la ciudad. El resto del regimiento seguirá en campaña en tierras conquenses participando en la acción de Tribaldos el día 12 de enero de 1809. Eso va a ser un poco la punta de lanza, donde en este caso el ejército francés va a ver a esta unidad, junto con otras unidades que van a anticipar un poco el preludio de lo que va a ser la Batalla de Euclés, que sería ya el día 13 de enero. En lo que se posicionan, en este caso, dentro de lo que es el ejército de centro, ellos toman parte en lo que es el ala izquierda del ejército. Por desgracia, pues durante la batalla queda preso su coronel y muriendo muchos de los hombres, por no decir la mayoría del regimiento y parte de lo que quedaba, pues son apresados. Por esta razón, se considera que esta batalla, la batalla de Euclés, se considerará el final del primer regimiento de los voluntarios de Madrid. Vamos con el uniforme. El uniforme corresponde, como he dicho anteriormente, a las reales ordenanzas de Carlos IV, que está compuesto de chaleco, pantalón y casaca blancos, pero con vueltas encarnadas. Ahora, voy a hacer una pequeña diferencia o diferenciación. El chaleco, como tal, la parte del cuello es blanca, pero el bordado es carmesí. ¿Por qué digo esto? Porque las milicias o ejércitos provinciales de otros regimientos españoles solían tener el cuello completamente encarnado. Entonces, esto ya es un distintivo para que vosotros lo sepáis a la hora de pintar vuestros ejércitos. Por otro lado, los granaderos que disponían, pues lo típico, ese morrión de pelo con esa manga bordada con los motivos del regimiento. Aquí en las imágenes, pues, vais viendo un poquito la información que estoy comentando. Entonces, el regimiento, en este caso, de los voluntarios de Madrid, tenían ese motivo del oso y el madroño, que nos recuerda al sello de identidad que todavía aún Madrid conserva. Referente al tema de los músicos, a los pífanos, a los tambores, se distinguen por el galón que ribetea las vueltas de la casaca. Este uniforme igual, es de las ordenanzas de Carlos IV de 1805. Y, bueno, ¿qué dato a tener en cuenta? Pues, los vivos del chaleco y las vueltas de la casaca, pues, son el color rojo carmesí, que es el color de la divisa del regimiento de los voluntarios de Estado. Como yo os he comentado anteriormente, pues, los voluntarios de Estado van a tornarse en este regimiento. Por lo cual, yo creo que es un detalle que, en este caso, el regimiento tiene en cuenta. Los voluntarios de Estado, hacemos un pequeño resumen, mini resumen, que son los valientes, ¿vale?, que participaron en la heroica defensa del Parque de Monte León del 2 de mayo de 1808. Así que, nada más que añadir con referente al uniforme. Nada más, chicos, muchísimas gracias por todo. Dar las gracias en especial a los voluntarios de Madrid, la Asociación Histórica Cultural, a la que yo orgullosamente pertenezco desde hace unos añitos. Pese a que mi fusil está sin cargar y está sin pólvora desde hace tiempo, pero eso no quita que en un futuro pueda retomarlo. Me apasiona muchísimo la recreación y, vamos, en un futuro no lo descarto. Luego, también dar las gracias a un fotógrafo de talla internacional en el mundo de la recreación, como es Balisca, que también el hombre gustosamente nos ha cedido el poder hacer, con parte de su material, este tipo de vídeos. Muchísimas gracias por todo. Como siempre, pues nada, estamos aquí a vuestra disposición. Podéis dejar cualquier comentario aquí en la caja del canal, suscribiros, darle a like y, por supuestísimo, nos vemos en la próxima.